S.U.C.H.I.A.T.E. Chiapas. Unos 500 migrantes hondureños, salvadoreños y haitianos, llegaron al puente Rodolfo Robles de Suchiate, quienes pidieron hablar con funcionarios del Instituto Nacional de Migración para ingresar de manera legal al país. Los funcionarios informaron a los migrantes que el programa de tarjeta por razones humanitarias está suspendida y los trámites lo podrán realizar en los consulados de México, en su país. A pesar de las explicaciones, los migrantes que se quedaron varados en el puente Suchiate 1 esperan cambien la respuesta del INAMI o de lo contrario ingresaran de manera ilegal a territorio nacional, dicen. El gobierno federal ha informado a los migrantes que quienes ingresen de manera irregular al país serán asegurados por parte de las autoridades y serán repatriados a sus lugares de origen, debido a que los trámites lo pueden hacer en las sedes consulares de México en su país, hasta el momento dos caravanas, uno de 150 y el otro de 200 han sido asegurados por elementos de la Policia Federal y de Instituto Nacional de Migración, quienes se encargan de repatriarlos a sus lugares de origen.